Una tradición que se ha mantenido con el paso de los años. Como ya es costumbre, cada 7 de septiembre miles de turistas nacionales y extranjeros se abocan al municipio de Aguachapán para participar del Festival de los Farolitos. Sin embargo, este año esta fiesta se realizará de una manera diferente a causa de la pandemia por el COVID-19, así lo anunciaron las autoridades municipales. Estamos con la responsabilidad de ser sobrios y volver a aquella tradición donde todos a encender esa velita, ese farolito en los balcones, en nuestras puertas y celebrar desde allí. Donde nace con ese espíritu religioso y hoy buscando esa luz de esperanza, de esperanza para Aguachapán, de esperanza para El Salvador, de esperanza para el mundo. Las actividades preparadas para ese día se ejecutarán de manera virtual. Estas darán inicio a partir de las 5 de la tarde con la participación de varias iglesias y culminará a las 8 de la noche con la elevación de globos aerostáticos. Este año en las calles no se vivirá el bullicio de la fiesta, pero sí se mantendrá latente la fe y pasión en cada uno de los hogares aguachapanecos. Estamos conscientes de nuestros emprendedores y también de la necesidad económica, pero queremos anteponer la vida humana y es por eso que la invitación es a que participemos de nuestras casas, desde nuestras casas, estará esta transmisión virtual para que todos podamos en unidad vivirla y juntos poder pedir por la salida de esta pandemia que estamos viviendo. Si usted asistió en años pasados a este espectáculo de luces que destacan la creatividad de los lugareños, se preguntará la dinámica de premiación a las estructuras de farolitos que se colocarán en puertas y balcones en honor a la Virgen Niña. Este año el concurso, la primicia es quedarnos en casa, hacer nuestros anhelos con nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestro hogar y hacerlo de manera virtual. La invitación está abierta para todos aquellos que quieran unirse a elevar una plegaria a través de redes sociales. Sin duda alguna, esta fecha marcará la historia de la ciudad geotérmica. Esta es una de las tradiciones más reconocidas de Aguachapán. Por eso, las autoridades municipales esperan que la población se una a la celebración, pero en esta ocasión, desde la comodidad de sus hogares. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Wendy Rodríguez para Punto Noticias.